La paz del Señor, queridos hermanos, en este día jueves, en el contexto de la octava de Pascua, contemplemos también a Jesucristo resucitado, que se nos hace presente en su Eucaristía. Escuchemos el Evangelio de este día tomado según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. ¿Cómo ven que tengo yo? Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acaban de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús se continúa apareciendo a sus discípulos con el afán de instituir en ellos y de suscitar en sus vidas ese deseo, primero de comprensión del misterio de Cristo, la resurrección, todo aquello que Jesús mismo va narrando a lo largo de la Escritura y que ahora les explica a sus discípulos, y luego a través de esa comprensión llegar a la necesidad de comunicar ese mensaje a las demás naciones. Los discípulos son testigos de esto. Y Jesús comienza a manifestarse primero a sus discípulos para que ellos comprendieran que así como estuvieron cerca de Él en su ministerio público, ahora también pueden reinar con Él en la resurrección. Y esa es nuestra petición, queridos hermanos, para este día jueves. Dios también nos llama a nosotros primero a ser sus testigos, a conocer su resurrección y luego a comunicar ese mensaje a los demás. Es nuestro llamado principal en la vida cristiana y nosotros lo vamos a hacer solo cuando seamos verdaderos testigos y convencidos de que la resurrección de Cristo ha sido efectiva para nuestra vida. Que Jesús y Eucaristía, hermanos, en este jueves también nos instruya, nos auxilie y nos acompañe en nuestra vida cristiana. Que así sea. Gracias.